el centro llega el cabezazo para sacar la final roja tremendo patagón tiene la roja en la mano que partido accidentado nada que discutir perfecto el árbitro, perfecto Boca no, fue una falta groserísima una patada de arte marcial tremenda patada y vuela por el impacto del jugador de los Andes, el expulsado es Mina de Vino Mina de Vino, que mal fue, vos sabés que no hubo intención pero es muy imprudente lo de Mina de Vino